Trabajo volver a reunirnos, pero ya estamos ahí, algunos, y yo creo que vamos a iniciar. Wendy todavía no se conecta. Un segundo, alguien está pidiendo entrar. Voy a tomar una foto, a ver, posen para la foto. Quedamos bien. Ya están llegando mi 20 solicitudes. Si eso iba a decir que tal vez esperamos uno o dos minutos. Uno o dos minutos, ahí está Wendy. Hasta luego, querían entrar. Wendy. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Wendy. Buenas tardes. No te veo. Ah, yo te voy. ¿Está lento? Siento que está lento. También el mío y ha estado hoy como que muy raro, fallando muchas cosas. Pues hoy falló el WhatsApp, ¿no? Ajá, falló el WhatsApp y me hice una llamada por Skype y normalmente funciona muy bien y no. Y el correo está también como raro, no sé, como que. Sí. Casi todos los servicios de Internet están fallando. ¿Quién sabe qué pasa? Sí, a mí me pasó lo mismo en, por ejemplo, en la plataforma Classroom y con Meet me sacó tres veces. Pero yo creo que es ya el Internet, no sé, en general. No, es que se les olvidó pagar el Internet en México y tú, por eso. ¿No habrá sido como lo de la electricidad? Sí, tal vez haya una sobrecarga. Pues yo justo pensaba cuando empezamos a tener tanta actividad en línea que íbamos a tener problemas mucho más seguidos por la saturación de tanta gente usando Internet al mismo tiempo. O sea, de hecho, las plataformas. Bueno, yo creo que ahora sí esperamos tres minutos, ya somos, pues, no sé cuántos somos. No sé si ustedes ven la misma escena que yo, que estamos como en un auditorio. No, solo lo ves tú. Es que hay que enseñar. El auditorio ya no, ya no se ve lo morado, ¿no? Ah, es cierto, el auditorio ya no se ve lo morado. Estamos 37. 37. ahorita van a empezar no, pero es que puse la que interesante estamos en una sala así como en la naturaleza es posible poner varias salas podemos poner un laboratorio si queremos ah, que interesante ya me gustó mi, digo, Teams podemos poner una sala de juntas como si estuviéramos en un café y varias mesas alrededor de una, así como como si fuera una oficina redonda y varias mesas alrededor, ya tiene funciones para cuando hagas una reunión de consejo Carlos así para que ya no se vean ahorita por la hora tiene que ser en un café ya para tener un cafecito bueno, yo creo que yo creo que ya son las cinco y cinco yo creo que podemos ya comenzar y Jacob, si tú les puedes dar yo también les puedo dar a admitir a los que estén agregando este, pues buenas tardes Carlos, te voy a pedir si nos quieres dar una introducción y comenzamos con la presentación pues muy brevemente porque este, es viernes son las cinco y lo más importante de hoy lo va a decir Elisa este, solamente recordar que este es un evento muy importante porque además de que es egresada de la facultad es alguien que estuvo hace no tantos años y digo no tantos años porque los que llegaron temprano pudieron escuchar que es cuando yo estaba estudiando también entonces por eso me gusta decir que no tantos años pero Elisa ya se formó en el MAIF en el modelo educativo integral y flexible le tocó llevar las mismas experiencias educativas que están llevando ustedes le tocó llevar módulo fue alumna de la doctora Doran entonces es como que una muestra una inspiración de hacia dónde pueden dirigirse muchos de ustedes todos los que se lo deseen pueden llegar a hacer y conocer cosas igual como Elisa ahorita nos va a presentar el tema que que desarrolló sobre todo en su posgrado y bueno además Elisa pues es una agrónoma muy destacada y siempre se había dicho que la agronomía era una carrera muy de hombres esto poco a poco han ido cambiando los números de la proporción de hombres y mujeres pero la verdad es que no importa la proporción sino lo que importa es que el número de estudiantes hombres mujeres lo que haya se sienta bien se sienta a gusto aprenda disfrute su carrera se esfuerce y eso es un poco lo que pasó en el caso de Elisa Elisa fue consejera alumna muy muy activa en muchas cosas entonces es como que un muy buen ejemplo para que hoy la escuchemos es marzo que es el mes en el que se conmemora todos los los derechos conseguidos por las mujeres y también todas las cosas que aún no se consiguen entonces en ese sentido es que la doctoradora junto con Wendy Yajaira Jacob tuvieron la buena idea de organizar este evento donde invitan a egresadas mujeres destacadas y por eso es que estamos aquí todos hoy en esta segunda segunda sesión ya tuve una primera el viernes pasado entonces pues gracias de mi parte yo ya sería sería todo y para que empecemos con la presentación gracias gracias ahorita siete años formando líderes con escritor de servicio esta esta historia no hubiera sido un poco pero que no ni siquiera ahorita lo ha pasado ya bueno y es la segunda vez que nos pasa algo así listo si me puedes poner la pantalla este Jacob no sé si ya se ve bueno pues nada más quisiera mostrarles a Elisa cuando fue estudiante ahí le está señalando una manita ahí está trabajando en campo como muchos de ustedes este pues lo han hecho cuando están en condiciones animales quiero que vean a Elisa en ese momento me pasas la otra después está en su evento de módulos justamente está presentando su cartel ustedes lo harán la siguiente y bueno curiosamente para este grupo no soy una maestra taquillera así que nada más tenía cuatro alumnos en ese módulo en esa ocasión y casualmente está dando el módulo cuatro y llegaron cuatro chicos a mi módulo que no tenían trabajo experiencia recepcional y no sé cómo le hice pero salieron en tiempo y forma entonces Elisa se fue a hacer una estancia al colegio de postgraduados a hacer su tesis Hugo se fue a la universidad de Georgia y la otra chica se fue a hacer una estancia a Texcoco a unos invernaderos comerciales así que solo me quedé con un alumno pero al final todos pudieron tener su examen de experiencia recepcional el mismo día lo cual es un muy grato recuerdo y bueno pues finalmente llegó el día de la fiesta de graduación y ahí espero que ustedes se vean reflejados en un par de años cómo se van a ver y cómo se verán aún después y pues quiero agradecer a Elisa que todos sabemos que fue una estudiante modelo que además fue como ya dijo el doctor Carlos muy activa hacía mil cosas y llegó un momento en el que tuvo que sentar cabeza y decir que ya vas a salir Elisa ahora qué vas a hacer y entonces fue cuando se decidió que tendría que ir al colegio donde siguió una una carrera hizo su ahí su tesis de licenciatura o su trabajo experiencia recepcional después su maestría y su doctorado y si ya no voy a hablar más ahora le toca platicarnos a Elisa su trabajo que ha desarrollado y su experiencia actual entonces muchas gracias Elisa por aceptar esta invitación y vamos a dar paso a que nos des tu plática pues primero que nada estoy muy contenta y agradecida por la invitación de verdad soy una alumna egresada muy orgullosa de mi alma mater muy orgullosa de haber estudiado la carrera de agronomía mi vocación empezó desde que era joven porque durante mis estudios desde primaria secundaria prepa mis padres siempre me acercaron al campo no era la actividad principal de mis padres pero ellos tuvieron la certeza de acercarme a él entonces créanme que de las gratas experiencias que adquirí sobre todo una que es la sencillez y el acercamiento con las personas es estar en contacto con el campo nos da un panorama distinto yo espero que todos ustedes también hayan elegido por vocación esta carrera porque eso siempre nos hace crecer bastante mi otra vocación siempre fue también la química la bioquímica siempre me llamó la atención entonces cuando tuve la oportunidad de conjugar mi vocación de amor por el campo y mi vocación de química fue cuando hice los posgrados y esas oportunidades siempre están abiertas no necesariamente en un posgrado sino también en una especialidad en algún diplomado o en el mismo trabajo que escojan ustedes después pero lo único que sí es como necesitan tener como requisito es una mente abierta y siempre tener un pensamiento crítico o sea siempre dudar de lo que se nos dice siempre aportar ante lo que se nos dice y siempre proponer y cambiar las cosas de eso se trata justamente mi conferencia y es lo que les voy a presentar muy bien el título como ustedes pueden ver es la pomixis reproducción que rompe paradigmas a mí la palabra que siempre me llevó a motivarme es la investigación y cómo se genera la investigación a partir de paradigmas cómo se genera un paradigma a partir de la duda eso es ciencia y aunque no lo crean todos estamos cercanos a la ciencia el problema es cuando nosotros tratamos de repetir las mismas experiencias de otro el problema es cuando tratamos de repetir lo que ya está escrito en un libro ese es el conflicto que tenemos y es lo que hace que nuestra mente se cierre que esta ponencia trata de abrir la mente de ser críticos de dudar de proponer de experimentar y probar aquí muestro un esquema que prácticamente a mí conlleva distintas ideas que fueron con las que me enfrenté tanto cuando estaba en la facultad como cuando regresé de la facultad que voy a hacer cuando hice mis proyectos de investigación igual aquí fue donde como ya nombró la doctora Dora ella me apoyó y otros maestros a orientarme porque yo tenía muchas dudas dentro de la investigación que tenía que hacer para titularme experimenté distintas experiencias una de ellas fue que quise propagar bambú estuve colaborando con el instituto de ecología ahí fue mi primera experiencia con micropropagación con propagación in vitro y he de decirles que me equivoqué cuando nos equivocamos y estamos con esta este pregunta en la cabeza y si me equivoco muchas veces lo que ocurre es que nos frustramos en lugar de motivarnos esta pregunta fue la que abrió toda mi vocación para dedicarme a la investigación y si me equivoco de ahí surgió y si dudo lo que está publicado ¿qué sucede si experimento algo distinto? ¿cómo lo logro? y otra pregunta que también a mí me ayudó mucho es ¿qué voy a aportar? ¿qué es diferente? ¿tengo que repetir lo mismo que ya hicieron antes o tengo que aportar? entonces todo esto me llevó a mi vocación de investigadora a dedicarme a realizar mi maestría y posteriormente mi doctorado con una línea de investigación que hasta la fecha me apasiona que es apomixis es una forma de reproducción poco usual porque es a través de semillas esta es por eso este es el tema de esta charla de esta plática esa es mi pregunta generadora ¿cómo rompo paradigmas? ¿la ciencia es un paradigma? aquí les muestro una imagen donde estoy haciendo mi test bueno mi experiencia recepcional para poderme titular en colegio de posgraduados donde trabajé con ajos en un proyecto que tenía en ese entonces el licenciado Usaviaga que era secretario de agricultura entonces colaboré en ese proyecto propagando ajo in vitro in vitro es una técnica que nos aporta la biotecnología que tiene muchas bondades entre ellos reproducir a través de tejido o de células plantas nuevas entonces al no usar como tal semillas o al no usar partes vegetales grandes para reproducir por ejemplo en este caso el ajo se limpian las nuevas plantas no transmiten enfermedades porque difícilmente algunas bacterias y hongos se transmiten a nivel celular sino que se propagan a través de tejidos tejidos grandes sea un bulbo por ejemplo los que comúnmente decimos diente de ajo sea a partir de hojas estolones tallos entonces aquí fue mi primera experiencia donde me enfrenté a un cambio de pensamiento donde probé algo distinto primero la técnica de propagación in vitro como les nombré la ocupé para reproducir bambú fallé sin embargo con una buena guía en este caso en este caso que me apoyó mucho la doctora ahora ingresé a colegio de posgraduados tuve mi segundo acercamiento con esta técnica donde me fui consolidando en esta forma de reproducción para qué nos sirve la reproducción in vitro o la micropropagación para clonar plantas es uno de los principales objetivos que tiene clonar plantas entonces ahí fue mi primera experiencia cuando estuve haciendo esta esta ponencia quiero nombrarles que hace más o menos dos meses me llegó este artículo un artículo en 2020 reciente se llama análisis de poder estadístico ok en este artículo a mí totalmente me me abrió mucho más el panorama porque era algo con lo que yo ya venía trabajando pero no no pensé que fuera generar este argumento o investigaciones este artículo se hizo en neurociencias de qué trata un artículo estadístico donde determinan el poder de las pruebas acuérdense que cuando realizamos investigación nosotros generamos nuestras hipótesis nuestras hipótesis como respuestas ok tenemos la hipótesis nula que es bajo lo que gira toda nuestra investigación toda nuestra tesis todo nuestro experimento y tenemos la alterna entonces todo investigador lo que buscamos es aceptar rechazar o incluso modificar esa hipótesis nula y la que dejamos de lado es la alterna aquí lo que fui aprendiendo a lo largo de esta trayectoria que sí quiero compartirles es que no hay que descartar nada en investigación aquí este artículo que les comparto el título porque por si quisieran ahondar más una de sus conclusiones que lo personal más me impactó es esta es probable que en la literatura libros revistas artículos online congresos en toda esa literatura en muchas disciplinas científicas esté llena de falsos negativos qué significa en otras palabras nosotros aceptamos la hipótesis nula y a la pal rechazamos la otra hipótesis que estaba de respaldo la alterna y la rechazamos erróneamente y eso lleva a muchos falsos o falsas ideas publicadas en artículos qué significa esto que tenemos todavía un mundo enorme por descubrir un mundo por corroborar y entender que la ciencia así surge a base de prueba a base de errores de propuestas de cambiar las propuestas y generar nuevos paradigmas aquí les comparto la hipótesis nula que estuvo girando por mucho tiempo en la reproducción apomítica de plantas ahorita la siguiente diapositiva les explico en qué consiste esta reproducción en general se usó muchas investigaciones en cítricos para establecer un modelo de reproducción por decir el cítrico se reproduce a través de semilla de forma clonal se publicó eso desde 1963 se publicó en el 70 hubo una muy fuerte aportación de una científica extraordinaria australiana que se llama Anna Kortunow ella hizo muchas publicaciones en cítricos diciendo cómo se comportaban los cítricos y en conclusión que los cítricos si tú sembrabas semillas de cítricos poliembriónicas estos se iban a reproducir de forma clonal esto es lo que se estuvo diciendo y como es lo que se publicó año tras año en décadas entonces si yo investigué mango que también se propaga de esta forma repito lo de cítricos si alguien investiga apomixis reproducción una reproducción alterna en kiwi usa de modelo el cítrico si alguien quiere estudiar apomixis en almendro también replica lo del cítrico y toda esta información es la que se estuvo replicando por muchos años interesantemente cuando entro a la maestría el doctor Ángel Villegas un tutor que me dio mucha amplitud de mente porque me dejaba ser libre en mis ideas yo le llegaba como dice bueno la doctora creo que describió bien como era en la facultad y sigo siendo así llego con mil ideas así llego tengo esta idea y tengo 10 soluciones y 10 propuestas y empiezo a pensar y a pensar y a pensar y eso me pasaba mucho en la maestría todavía en el doctorado y el doctor Ángel Villegas lo que me ayudó es a enfocarme Elisa enfócate en la idea ¿cuál fue la idea? vamos a trabajar sobre esta hipótesis nula para que demostremos que la hipótesis alterna sí es correcta así de simple entonces en cítricos y en mango que son las dos especies que estudié lo que hicimos fue demostrar por todos los indicios que hicimos de la investigación demostrar que no todas las plantas se reproducían con apomixis en el modelo de cítricos ah entonces ya cambia ¿qué quiere decir? a esto voy que tenemos que tener un pensamiento crítico donde no todo se debe de estar repitiendo donde no hay modelos establecidos donde podemos llegar y proponer muchas ideas y créanme no solo una sino dos tres cuatro cinco ideas que propongamos van a poder generar ciencia van a poder generar aportación ciencia no nada más es estar en el laboratorio genera en el laboratorio genera en el aula genera en un análisis estadístico de base de datos ciencia también es aplicarlo en el campo de lo que aprendemos de las ideas que tenemos para solucionar pero de qué se trata de que nos repitamos lo mismo si nos sirve para tener bases y sustento pero aquí se trata de lograr aportar más eso trató mi investigación tanto de maestría y de doctorado ¿qué es la pomixis? yo me imagino que algunos de ustedes ya han visto formas de reproducción de plantas esta pomixis prácticamente se define como la producción de semillas pero asexualmente normalmente ¿qué es lo que nos dicen? de forma cotidiana perdón en el aula ¿qué es lo que nos dicen? la reproducción a través de semillas es sexual se fecunda la ovocélula y la célula espermática que proviene del polen en las plantas y se produce un híbrido entonces la reproducción por semillas es sexual y esa es la idea que mantenemos a lo largo de nuestra carrera sin embargo esta reproducción apomíptica realmente genera todavía muchos paradigmas porque no está muy bien estudiada pero sí es muy codiciada porque incluso en el CIMET se está haciendo una investigación donde se quiere incluir genes de apomíxis en maíz entonces vamos a ver la apomíxis es una forma de reproducir semillas asexualmente aquí en el cuadro ya les expliqué qué es la reproducción sexual cuando se une la ovocélula con la célula espermática nos da un híbrido un embrión cigótico tenemos otro tipo de apomíxis que es la gametofítica cuando aquí se expresa totalmente el poder ahora sí de marzo del día de la mujer ¿por qué? porque se producen embriones solo a partir de la ovocélula no se necesita la célula proveniente del polen que es la célula espermática solo a través de la ovocélula solo se necesita la aportación de la madre y tenemos la apomíxis esporofítica que es en la que yo me especialicé o adventicia esta es cuando aparte de producirse embriones sexuales se producen embriones desde tejido o de células somáticas del cuerpo de la planta que es la nocela cuando tenemos esa peculiaridad que creen de una semilla no se forma una semilla sino se forman dos, tres, cuatro cinco en mango llegamos a contar hasta doce semillas en lo que ustedes puedan observar como una semilla común ustedes piensan que siembran en estos mangos amarillos manila o atahulfo siembran una sola semilla y no siembran muchas más en cítricos es lo mismo miren acá les pongo un esquema donde una semilla poliembriónica de cítricos la dividí y obtuve prácticamente seis embriones cuatro de los cuales cultivados in vitro porque ahí seguí aplicando las técnicas que aprendí permitieron producir plantas entonces la pomixis realmente es una forma de reproducción muy interesante que tiene todavía un campo amplio de investigación y que nos genera todavía más dudas que respuesta entonces de esto se trata la ciencia me gustaría que en algún momento acuérdense que la ciencia se trata de experimentar que en algún momento cuando se coman ahorita que se viene la temporada idónea de mangos abrieran su mango amarillo los mangos monoembriónicos son los que comúnmente conocemos como petacones experimentaran y abrieran su semilla normalmente así es la ciencia que pensamos que vamos a encontrar lo que ya se nos ha dicho abrimos nuestra semilla vamos a encontrar una sola semilla un solo embrión ¿por qué? porque eso es lo que hemos estado aprendiendo lo que nos han dicho pero cuando nosotros experimentamos y nos damos cuenta si sacamos el embrión de adentro no solo un embrión tenemos uno dos tres cuatro cinco ya no los pude separar porque necesitaba bisturí cinco embriones esto se trata la ciencia que experimenten descubran abran duden de lo que normalmente se nos dice pensamos que había una sola posibilidad de producir plantas con esta semilla de mango y no realmente tuvimos o tenemos cinco posibilidades de producir semillas bueno tenemos cinco semillas de mango por decirlo así cinco embriones y tenemos la posibilidad de producir cinco plantas ahora bien porque es importante el estudio de todas estas semillitas o embriones que obtenemos en sí de una semilla miren interesantemente las plantas que se obtienen de la nocela aquí tenemos la imagen de un ovario un ovario artrótoco la nocela es este tejido nutritivo ni siquiera tiene la función de ser reproductiva es ese tejido nutritivo que estimula el embrión para su crecimiento ¿qué creen? todo es la nocela todo el ovario los integumentos los integumentos tienen la información de la planta madre aquí lo importante es que cuando se producen semillas poliembriónicas si hay una planta cigótica producto de la unión de la ovocélula que está marcada en medio en color verde claro con la célula espermática procedente del polen y esto nos da la importancia de estas semillas es que en una sola semilla encontramos diversos embriones embriones que nos dan la diversidad genética al ser híbridos y nos producen pues plantas que no son clones de la madre y tenemos los otros embriones que se forman de ese tejido amarillo que ven en el ovario que es la nocela esta nocela tiene también la propiedad de ser reproductiva no solo nutritiva sus células sino también colabora en la reproducción lo cual conlleva a que si se forman embriones de ahí no hubo unión con célula espermática entonces son totalmente clones de la madre entonces esta es otra forma de obtener plantas uniformes que son de interés para el campo para la producción agrícola porque se buscan muchas veces cultivos homogéneos permiten mantener las líneas para tales élites y a la par evitar la transmisión de algunas enfermedades es como la propagación in vitro pero de forma natural con una semilla les voy a mostrar los paradigmas de los cuales surgieron las dudas de nuestro equipo de investigación en maestría y doctorado de los cuales buscamos corroborar o refutar este es el primer paradigma que si tenemos por ejemplo los cítricos la mayoría de los cítricos excepto los pomelos son poliembriónicos si ustedes quieren experimentar abran una semillita de un cítrico y van a observar que tienen múltiples protuberancias porque está compuesta de más de un embrión entonces el paradigma que prevalecía es que todos los genotipos o todos esos frutales con alto porcentaje de semillas poliembriónicas o sea por ejemplo si nosotros colectamos 100 semillas de cítricos en un cítrico que se reproduce principalmente por apomixis vamos a encontrar más de 80% de semillas poliembriónicas quiere decir que cada semillita tenga más de un embrión entonces el paradigma que se estuvo manteniendo durante décadas es que éstas se propagan vegetativamente que quiere decir que vamos a obtener clones esa era la idea que prevalecía si tú tienes una planta un mango poliembriónico un cítrico poliembriónico siémbralo porque te va a dar clones te va a dar plantas igual a la madre ese fue el primer paradigma al que nos enfrentamos el segundo fue que solo se generaba un embrión sexual porque se pensaba que estos ovarios solo tenían bueno hasta ahorita estos ovarios de mango de cítrico solo presentan un óvulo pero interesantemente salen plantas que no son clones es lo que se encontró en la tesis no son clones por lo tanto este paradigma también sirvió de eje para se puede decir complementarlo o romperlo se publicaba que solo se generaba un embrión sexual por semilla siguiente paradigma es que esos embriones cigóticos o híbridos producto de madre y padre eran los más chiquitos esos eran los más chiquitos y por lo tanto tenían poca probabilidad de generar plantas si no es que no podían generar plantas entonces esto fundamentaba más aún el primer paradigma que es que los genotipos poliembriónicos solo producen clones no van a producir plantas híbridas no van a producir plantas sexuales y el último paradigma al que nos enfrentamos fue que los embriones no celulares eran los más grandes por lo tanto eran los que siempre iban a supervivir y los que iban a germinar de estos cuatro paradigmas giró en torno a ellos giró todo el estudio de maestría y de doctorado que realicé y a partir de ahí surgieron nuevos paradigmas miren este es el título de la investigación de maestría es poliembrión y identificación de embriones cigóticos sinucelares ahí trabajé con mangos que me encantan ataulfo y manila y no solo me gustan por el sabor sino porque siempre me presentaron nuevos retos y en el doctorado trabajé con poliembrión y en cítricos trabajé con cinco cultivares de cítricos donde estuve experimentando en ambas investigaciones utilicé marcadores genéticos porque necesitaba corroborar que las plantas resultantes de estos embriones fueran clones de la planta madre ¿cómo se hace eso? pues con una prueba genética una prueba en este caso sería de maternidad no de paternidad sería de maternidad ¿por qué? porque la planta de referencia siempre fue la planta madre entonces ¿qué mejor ahorita que estamos tratando en este mes de marzo y todos los temas respecto a equidad de género? pues la pomixi se encaja excelente porque gira mucho en torno a la aportación de la planta madre bueno vamos a ver la metodología en general que usé la resumí mucho es que separamos los embriones este es un embrión de mango bueno una semilla de mango separada en todos sus embriones todos los que esos embriones tienen potencial de formar plantas especialmente los más grandes ¿qué ocurre con esos embriones que se ven muy chiquitos? esos embriones lo que hacíamos pues es cultivarlos in vitro ahí apliqué la técnica que aprendí en mi estancia de licenciatura todo se correlaciona créanme entonces cultivé in vitro estos pequeños embriones muchos de los cuales se lograron germinar en el caso de cítricos se propuso una nueva metodología al lado con el doctor Ángel Villegas Monter él tenía o tiene la ventaja de que es productor de cítricos entonces él me dijo Elisa esas plantas in vitro hay que injertarlas entonces se probó otra técnica donde las plantas in vitro no es que se liberen se adapten se enraicen se espera que sean grandes no chiquititas salidas del tubo in vitro las injertamos en porteinjertos de cítrico y estas mostraron un mejor desarrollo a que si las hubiéramos liberado de una forma tradicional entonces ahí vienen las aportaciones y por último se utilizaron raps para el estudio de mango y microsatélites para el estudio de cítricos para determinar qué plantas eran clones de la mamá y qué plantas no lo eran aquí les muestro uno de los geles donde se ve claramente el limón volcameriano por ejemplo el naranja parsomba qué plantas sí eran clones y se ve muy muy claro aquellas plantas que muestran diferencias ok entonces estas plantas que están aquí tenemos la planta madre las que dicen M necesitamos ADN de referencia esos ADN pues eran de la planta madre se ponían en los extremos en la banda de los extremos tenemos escaleras que se les llama así son estas que están aquí al lado izquierdo para determinar pues el peso se puede decir de las bandas que teníamos y catalogarlas pero aquí lo interesante es que se comparaba con todos los individuos que se germinaron bueno mejor dicho que se injertaron de los que se colectaron hojas se extrajeron el ADN y ese ADN se analizó y ahí se puede ver cuáles individuos son tienen las mismas bandas que la madre y son clones por ejemplo estos que estoy aquí marcando en medio y que plantas son diferentes estas por ejemplo son dos plantas que siempre fueron muy diferentes esas plantas que fueron diferentes prácticamente las consideramos no podemos decir que híbridos porque desconocíamos el ADN del padre es muy difícil rastrear de donde llega un polen que poliniza un frutal pero lo que sí concluimos es que esas plantas no eran nocelares posiblemente eran cigóticas es así como generamos los nuevos paradigmas en mango producto de la maestría en malila y ataulfo se encontró que no permanecía o no prevalecía ese paradigma de que solo había un embrión cigótico que eso que se publicaba en distintos artículos se refutó realmente se encontró más de un embrión cigótico por semilla puede haber dos llegamos a encontrar hasta tres embriones híbridos en una semilla y todos los demás embriones clonales entonces se genera se abren nuevas puertas nuevas ventanas para seguir estudiando y esta línea de investigación sigue entonces ahora sí dejamos la hipótesis nula que teníamos antes y nos vamos con la hipótesis alterna ¿cuál fue la hipótesis alterna? que las plántulas sexuales o híbridos o cruza de padre y madre no siempre se producían también por embriones pequeños quiere decir que también se producían por esos embriones grandes que prácticamente podían germinar y producirnos plantas entonces quiere decir que la propagación por semillas apomíticas no siempre nos va a generar clones como se cita en la literatura hasta la fecha todavía hay citas de ese tipo sino que puede haber un porcentaje de segregación o de diversidad genética a partir de estas semillas apomíticas de estas semillas poliembriónicas entonces es así como se rompieron estos paradigmas y lo mejor del caso es que no fue en cítricos sino fue en mango entonces se demostró que mango no se comporta igual que cítricos entonces no hay razón por qué estar repitiendo las mismas ideas de otras especies trasladarlas sino que hay que investigar en cada especie porque cada especie tiene su peculiaridad ahora surgió una nueva interrogante que nos dio ideas para la investigación de doctorado los embriones entonces si los embriones grandes también pueden ser cigóticos ¿pueden germinar? esa fue la pregunta generadora que llevó a la siguiente investigación ahora en cítricos en el doctorado y lo interesante es que después de hacer estos estudios genéticos que les comento de propagación cultivo in vitro en gerto de los cinco genotipos estudiados de cítricos que eran muy diversos porque iba desde limón mandarino citrumelo naranja y teníamos otro porto injerto entonces especies diversas de cítricos y en todos ellos pudimos encontrar peculiaridades ¿qué peculiaridad encontramos? que estas semillas de cítricos no generan clones se rompe de nuevo el paradigma no generan clones el único que generó clones o plantas nocelares que eso se le llama la planta nocelares el clon el único que generó clones fue una de esas cinco especies naranja parsombrown todas las demás siempre mostraron porcentajes de segregación o de híbridos germinados hasta en el 45% de las semillas que quiere decir que si sembraba esa semilla por ejemplo de tangelo que presentó segregación de 45% tengo la probabilidad casi de que me salga 50% o planta clonal o 50% planta híbrida entonces es como lanzar una moneda al aire probabilidad de 50% en cada caso ¿qué significa esto? que se vuelve a romper el paradigma ¿qué paradigma? el que prevalecían los artículos de que las plantas poliembriónicas generan clones con esto se demostró que no siempre se generan clones así entonces aquí viene la conclusión de lo que les dije el porcentaje de semillas poliembriónicas no es indicador de propagación clonal ¿qué significa? que hay que reescribir y volver a generar nuevas ideas y por lo tanto el modelo que era utilizado desde culto no desde el 1960 hasta hace unos años ese modelo que explicaba el origen sexual y asexual de plantas debe de ser replanteado eso es ciencia paradigmas se generan paradigmas se dudan paradigmas se van y hay nuevos paradigmas y esto es un ciclo que no hay que acabar pero aquí tenemos que tener una actitud de pensamiento crítico de dudar de investigar de generar y de aportar ¿qué logros personales tuve a lo largo de esta trayectoria? es que se fortalecieran líneas de investigación de aquí salieron más líneas de investigación una de las cuales hasta la fecha continuó el doctor Villegas él continúa haciendo muchos estudios en cítricos y en mango porque la pomixis todavía tiene muchos paradigmas el siguiente es que se generaron dos ponencias internacionales también a lo largo de esta trayectoria tres artículos científicos dos de los cuales están todavía en dictamen uno del cual me siento muy orgullosa es que tanto el equipo de trabajo como yo pues logramos generar una tesis de maestría que ganó el premio nacional de agrobiotecnología 2011 agrobiotecnología este premio agrobio es de un comité donde entran desde empresas internacionales como Dupont y Monsanto hasta grandes investigadores del CIMBESTAD de la UNAM este y del CIMI también porque a las aportaciones biotecnológicas entonces al hacer este cambio de paradigmas créanme cuando uno cambia de paradigmas cuando uno aporta cuando uno duda cuando uno genera puede lograr grandes cosas para mí esto fue un gran logro un reconocimiento nacional a la investigación de maestría ahorita la fecha este sigo trabajando con una metodología estadística para determinar el tamaño de muestra en semillas poliembriónicas porque ahora estoy muy metido en matemáticas porque interesantemente mi camino me llegó a dar clases de matemáticas cálculo diferencial cálculo integral estadística algo que no pensaba cuando egresé pero que disfruto mucho y que justamente fortalece también mi vocación porque ahora estoy combinando estadística matemáticas cálculo diferencial con reproducción apomítica entonces créanme que cuando uno tiene la mente abierta siempre las posibilidades son más de una ¿qué otra cosa aprendí a lo largo de esta experiencia? a cómo colaborar en la generación de proyectos participé en un proyecto para Conagua en un estudio de Cuatro Cínegas Coahuila la fisiología vegetal también me llevó a colaborar en este proyecto asimismo en otro de DICONSA y actualmente también continúo con la educación en bachillerato y cuando a uno le apasionan las cosas créanme que hay muchas recompensas tuve un reconocimiento en el 2019 como el desempeño docente entonces esta charla no solo iba enfocada en transmitir las posibilidades de la ciencia sino también en transmitir las posibilidades de la apertura de mente con esto concluyo la charla espero que haya sido de su agrado y bueno quedo a la espera de que si tienen alguna duda los pueda apoyar o algún comentario gracias doctora por invitarme gracias Elisa le vamos a pedir a la maestra Yajay continúe con casi el cierre sí claro gracias doctora doctora Elisa pues una excelente charla la verdad creo que a mí también me ha servido mucho lo que nos ha comentado quiero pues saludar a las personas que estuvieron están presentes o han estado presentes a lo largo de toda la charla sobre todo veo que hay varios estudiantes de la ingeniería en innovación agrícola del tecnológico superior de Cozamaluapan les mandamos un fuerte saludo y muchas gracias por estar aquí también hay otros estudiantes del telebachillerato comunitario en Nayarit y del Cebeta del Estado de México de Chihuatla y también tenemos algunos profesores de la Universidad de Guadalajara entonces pues muchas gracias por estarnos acompañando por unirse a esta pues a esta serie de charlas donde pues si bien aprendemos de ciencia también vemos pues el nuevo papel de las mujeres en la educación y en la pues en esta transmisión de conocimiento científico pues muchas gracias también a los estudiantes de la Universidad Veracruzana que están con nosotros y a los profesores entonces le doy la palabra a la maestra Wendy si quiere hacer la parte de moderar las preguntas Sí muchas gracias Elisa gracias por tu charla tan interesante pues aquí Manuel Delgado dice muy interesante el tema de la pomixis saludos y aquí hay una pregunta de César Espinosa y comenta excelente plática y hallazgos en términos de propagación de enfermedades producidas por hongos ¿todas las semillas poliembriónicas tienen la capacidad de transmitir el agente causal de la enfermedad? Ok realmente las semillas poliembriónicas por ejemplo si la semilla como tal está enferma es posible que si no se desinfesta bien si sea contaminación externa entonces sí propague la enfermedad en general a través de semillas son pocas las enfermedades que se propagan salvo que bueno ya esté muy enferma la semilla por ejemplo todas estas semillas por ejemplo la de mango tiene una protección que es casi hermética entonces impide que distintos patógenos ingresen ok además hay una cubierta seminal por lo tanto la propagación por ejemplo de forma clonal es una buena alternativa a través de la semilla que reduce el contagio de enfermedades pero debo de aclarar hay otras enfermedades sobre todo por ejemplo virales o bacterianas que sí se transmiten por semillas son raras y depende de la especie en el caso de cítricos o mango no hay todavía mucha complicación respecto a la transmisión de enfermedades a través de semilla entonces es una buena opción la propagación clonal a través de semilla para ciertas especies ok gracias pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que quiera abrir su micrófono y hacerle una pregunta de manera directa a Elisa vi que el 30 ZF 00507 si quieren hacer una pregunta si está levantando la mano adelante muchas gracias simplemente es enviarle un saludo a mi amiga Elisa desde la ciudad de Jalapa cuídate mucho estamos pendientes de ti y espero que algún día puedas darte una vuelta acá por el estadio jalapeño a ver que le podemos arreglar a estos árboles ya que están tan enfermos te felicito un abrazo y continúa con los éxitos gracias gracias bueno no sé si alguien más tiene algún otro comentario alguna adelante primero levantó la mano me parece que Jeremías y después Diana Edith hola buenas tardes Elisa como estás soy Jeremías saludos de Jalisco se me hace muy interesante tu trabajo sobre todo tú sabes que yo estoy trabajando con zarzamoras zarzamoras silvestres para mejoramiento genético las zarzamoras presentan una poliploidía desde 12N hasta 18N sin embargo yo me he dado cuenta que bueno siempre nos han dicho que en el caso de las triploidas pues no no tienen viabilidad sin embargo también hemos encontrado de que hay ciertas zarzamoras triploidas que o sea sí hemos encontrado germinación y todo y ahora entiendo de que ahora entiendo de que muchas de ellas pueden ser bueno también se menciona que son poliembriónicas entonces ahora entiendo que algunas pueden ser nocelares otras son cigóticas por eso hay plantas que se desarrollan y la verdad pues me ha servido mucho tu plática he leído mucho tus trabajos ¿por qué? porque como te comento en zarzamoras nos encontramos en mejoramiento genético tenemos pues una son muy diversas como te digo son poliploges son dicogamias son poliembriónicas apomíticas y todo y la verdad pues me has despejado muchas dudas gracias por todo no al contrario qué bueno que sigas investigando Jeremia siempre has aportado mucho tengo muy presente también el caso de las zarzamoras y me da gusto que esta aportación también haya llegado hasta el estadio jalapeño y hasta donde está mi buen amigo Jeremia también gracias gracias adelante la otra persona que había levantado la mano tengo una duda respecto a cómo sabe cómo cortar la semilla o sea si existe pues alguna guía o cómo cortar la semilla porque supongo que en cítricos y en mango debe ser diferente o es igual en todas no no es igual en el caso de mango la semilla mira tiene uno que observar hay unas líneas que empiezan a separarse ven las protuferancias es ahí donde uno mete el bisturí y vas haciendo palanca poco a poco en mango es difícil separarlas es más sencillo en cítricos entonces es la experiencia que te puedo transmitir en almendro también es más simple en el caso de mango es complejo y normalmente lo que hacíamos es ubicar a los embriones ir separándolos con cuidado en el bisturí los más pequeños con ayuda de microscopio y en algunos casos disecar cortar con bisturí sin dañar la plúmula para que pueda posteriormente a partir de ahí germinar la planta pero es cuestión de observar aquí entra mucho la observación gracias hay otra pregunta de Manuel Delgado dice doctora él dice en el caso en el cacao se puede aplicar el apomixis hasta ahorita no he leído que en apomixis haya estudios acerca de poliembryonía perdón en cacao no he leído que haya casos de poliembryonía o casos de apomixis son escasas también las plantas que presentan esta peculiaridad no todas las plantas lo tienen como les comenté en algún momento de la charla hay estudios que incluso quieren integrar el gen de apomixis a maíz porque le ven la ventaja de poder clonar a través de semilla hasta ahorita no se ha logrado eso se esa investigación no sé si todavía persevera en simil pero más o menos hace dos años estaba vigente esa investigación de integrar un gen ¿por qué? porque no todas las plantas tienen esta peculiaridad de presentar apomixis ¿ok? ok alguien más quiere realizar una pregunta aquí dice por favor le pueden decir a la doctora Elisa que soy el profesor Alfonso Marín sí Alfonso sí te identifiqué fue mi entrenador de atletismo por bueno como mi segundo padre realmente incluso cuando competí todavía en las universidades ahí en la en la Veracruzana él estuvo siempre ahí a mi lado entonces es otro gran maestro de otra gran historia de vida gracias Alfonso sí te identifiqué pero se me corta la voz cuando te veo gracias bueno alguien más quiere quiere comentar algo alguna pregunta si no hay más preguntas cedo la palabra a la doctora Trejo bueno pues quisiera nada más cerrar diciendo que Elisa es una persona extraordinaria y extraordinaria porque no nada más se dedicaba a la a la a la escuela y decía no tengo tiempo de hacer otras cosas o sea muchísimas cosas además de ir a la facultad hoy es una mamá es una esposa es una maestra y es una investigadora y creo que es un muy buen ejemplo de mujer como muchas de lo que podrán ser ustedes chicas y bueno chicos también en otro en otro aspecto y pues me da muchísimo gusto verla hoy pues en en desde otra perspectiva y yo espero que que ustedes también se animen a a cruzar los límites de la de la vía del tren yo siempre les digo vamos a ir más allá de la vía del tren pues creo que es todo estamos terminando justo a las seis de la tarde muchas gracias a todos por su participación mil gracias Elisa por ahí veo que está algunas personas de tu familia felicidades por por esta gran mujer que que han formado y pues nos veremos dentro de una semana nuevamente gracias a a Carlos a nuestro director a César también del CIMA que lo vi que por ahí entró y ya no sé si alguien más que se me escape de los maestros agradecer aparte del cuerpo académico que está organizando este evento pues buena tarde buen fin de semana muchas gracias que tengan buena tarde gracias gracias Saludos 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 Elisa Saludos Buena tarde Buena tarde Hasta pronto Eli Hasta pronto que estén muy bien Buena tarde tía Qué gusto Alfonso gracias A la distancia amiga y aquí te seguiremos cuídate mucho Saludos a la familia Gracias Igualmente desde Nayarit Elisa Saludos Angélica un abrazo Igualmente Gracias Gracias Elsa por acompañarnos Creo que está apagado el micrófono Gracias Jacob Le comentaba la doctora gracias a ustedes están muy interesantes charlas del ciclo de conferencias y la verdad es que se me había pasado que era las 5 de la tarde yo según estaba ahí comiendo muy campante cuando me acordé pero bueno acabé de comer ahí con la cámara apagada no hay ningún problema no hay problema y tengo una pregunta que se está aprovechando aquí seguimos pendientes que te veo este tú tienes acceso claves de acceso para el sistema MIC de CONACYT M-I-I-C eh sí pues tenemos para la parte del doctorado ah perfecto está muy bien es nada más para un para la postulación de una beca de este Abigail algo me estaba comentando su su mami por la mañana en relación a qué convocatoria es acaba de salir ahorita justo el 15 de marzo se llama madres en las jefas de familia o algo así pero es de CONACYT y en el instructivo que descargue solamente los que tengan claves de acceso MIC los pueden postular pero tiene que ser de la misma institución pero como ahí dice que es para licenciatura y posgrado y desgraciadamente nosotros no en la licenciatura no no hay alguien que tenga esas claves licenciatura no les dan acceso pues si gustas checamos la convocatoria si analizamos los requisitos y vemos si de alguna forma yo puedo tener ese acceso por las claves que me tengan concedidas o el acceso concedido si si se puede postular adelante y si tienen algunos estudiantes extras pues también se podrían ver ok perfecto muchas gracias no gracias a ustedes seguimos pendientes cuídense buen fin de semana gracias bye bye bueno voy a finalizar la reunión de aquí bueno gracias hasta luego gracias Jacob por el apoyo hasta luego